Bienvenidos a esta videoclase de ScienceDirect que es una base de datos de suscripción por lo que hay que identificarse previamente en CampusUNED. Es una base de datos multidisciplinar, básicamente es de ciencias, aunque también hay mucho contenido de ciencias sociales y humanidades. Vamos a realizar una búsqueda avanzada, que es lo que siempre recomendamos en estos casos porque es lo más pertinente y nos permite filtrar por campos y poder ver todo tipo de posibilidades. Normalmente esta base tenía este campo que era el más interesante, que era Title, Abstract y Keywords, pero actualmente en la nueva interfaz nos permiten por título. Y entonces como por título la búsqueda va a resultar más pertinente, los resultados van a resultar más pertinentes, pues lo vamos a hacer por título. Y vamos a buscar Alzheimer combinado con el booleano AND Parkinson. La base de datos es anglosajona, por lo que hay que preguntarle en inglés, aunque tiene algunos documentos en español y en otros idiomas, pero básicamente en inglés. Bien, nos salen muchos documentos porque no hemos filtrado. Vamos a volver a la búsqueda y vamos a decirle que sólo queremos artículos de investigación. Entonces nos salen 157 documentos. Podemos ver cuántos aparecen por año sobre estos temas y luego aquí, que suele estar a la izquierda, pero también en otros dispositivos como móviles o tablets puede estar abajo de todo o incluso arriba en un desplegable. Bien, pues aquí podemos ver las publicaciones que más artículos tienen sobre estos temas. Podemos ver las que son de... Bueno, todas las que hay en los últimos años y también podríamos crearnos una alerta si nos abrimos una cuenta en ProQuest. Cuando la mayoría de los documentos son a texto completo. Puede haber algunos que sean exclusivamente referenciales, pero la mayoría son a texto completo. Entonces, bueno, si pinchamos aquí podemos ver el PDF y bajárnoslo. También podemos exportar cada documento a un gestor bibliográfico. En este caso, por defecto no sale RedWords, pero con estos formatos RIS y Bibtex podemos también exportarlo a Mendeley, a Zotero o EndNote o la que sea. También podemos seleccionar varios documentos y exportarlos o incluso mandárnoslos a nuestro correo electrónico. Bien, otra parte interesante de la base es que tiene muchas... Bueno, podemos ver todas las publicaciones que contiene. Contiene 4.063 revistas y más de 28.000 libros. O sea, que es una base muy completa. Podemos buscar dentro de las publicaciones, porque puede ser que nos interese saber cuáles son las revistas sobre un determinado tema. Entonces, dentro de las publicaciones podemos buscar... Nos dice la base que Domain serían las grandes áreas temáticas y vamos a buscar por, al final, Social Sciences. Le vamos a decir que en Subdomain, que serían las subáreas, queremos desarrollo y vamos a decirle que solo vamos a buscar en revistas. Bien, vamos a buscar en Cities, que es una revista y desgraciadamente aquí no podemos hacer la búsqueda avanzada, porque si lo hacemos nos lleva a la interfaz anterior general, pero podemos buscar por materia. Entonces, ponemos Viena y pinchamos. Y sobre esta ciudad hay 105 resultados que son artículos en esta misma revista sobre este tema. Incluso podemos saber que, por ejemplo, estos volúmenes están en impresión, todavía no han salido. Bueno, nos dan mucha información sobre la revista y sobre todos los documentos que podemos sacar. También sobre revisiones de libros, en fin, esto sería el contenido de la revista y todo lo que hay sobre Viena. Bien, pues lo mismo que hemos hecho en la búsqueda avanzada, lo podemos hacer aquí. Y bueno, hasta aquí la videoclase. Espero que haya sido de su interés y de utilidad. Muchas gracias por su atención. Reciban un cordial saludo. Reciban un cordial saludo. Gracias.